Dice que voy junto a ti La tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Pienso que la vida no es tan dura Si con realidad me lo das tú Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Dice que voy junto a ti Los ojos se han cerrado Por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Solo en este mundo Tengo miedo No sé por qué la gente llorará Y no sé por qué la gente llorará Y no sé por qué la gente llorará Andando de tu mano Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes En esta misa pedimos Por todas sus intenciones Pedimos Por todos los que cumplen años Especialmente Natalia González Que cumple seis años También pedimos Por todas las parejas De matrimonio Que tienen problemas Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Y pidamos perdón Tú que nos has venido Tú que no has venido a condenar Sino a perdonar Señor ten piedad Tú que has dicho Que hay gran fiesta en el cielo Por un pecador Que se arrepiente Cristo ten piedad Tú que perdonas mucho A quien ama mucho Señor ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Gloria a Dios en el cielo Que la tierra paz a los hombres Que ama el Señor Que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Que ama el Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Señor Dios Que mediante la gracia De la adopción filial Quisiste que fuéramos hijos de la luz Concédenos Que no nos dejemos envolver De las tinieblas del error Sino que permanezcamos siempre vigilantes En el esplendor de la verdad Por Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Podemos sentar Libro del primer libro de los reyes En aquellos tiempos El Señor El Señor le dijo a Elías Unge a Eliseo El hijo de Zafat Originario de Abel Mejola Para que sea profeta En lugar tuyo Elías partió luego y encontró a Eliseo Hijo de Zafat Que estaba hablando Delante de él Trabajaban dos señores de bueyes Y él trabajaba con la última Elías pasó junto a él Y le echó encima su manto Entonces Eliseo Abandonó sus bueyes Corrió detrás de Elías Y le dijo Déjame dar a mis padres El beso de despedida Y te seguiré Elías le contestó Ve y vuelve Porque bien sabes Lo que has hecho El Señor contigo Se fue a Eliseo Se llevó los dos bueyes De la yunta Lo sacrificó Azó la carne en la hoguera Que hizo con la madera Del arado Y la repartió A su gente Para que se la comiera Luego se levantó Siguió a Elías Y se puso A su servicio Palabra de Dios Enseñanos Señor El camino De la vida ¿Cuánto estamos todos? Enseñanos Señor El camino De la vida Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Yo siempre he dicho Que tú eres mi Señor El Señor El Señor es la parte Que me ha tocado En herencia Mi vida está En sus manos Contestamos todos Enseñanos Señor El camino De la vida Bendeciré al Señor Que me aconsejan Hasta de noche Me instruye internamente Tengo siempre Tengo siempre presente Al Señor Y con Él a mi lado Jamás tropezaré Contestamos todos Enseñanos Señor El camino De la vida Por eso se me alegra En el corazón Y el alma Y mi cuerpo Vivirá tranquilo Tú no me abandonarás A la muerte Ni dejarás Que sufra yo La corrupción Contestamos todos Enseñanos Señor El camino De la vida Enseñanos el Señor El camino De la vida Sáciame de gozo En tu presencia Y de alegría Perpetua Junto a ti Contestamos todos Enseñanos Señor El camino De la vida Enseñanos Señor El camino De la vida De la vida De la carta del apóstol San Pablo A los gálatas Hermanos Cristo nos ha liberado Para que seamos libres Conserven pues La libertad Y no se sometan De nuevo Al yugo De la esclavitud Su vocación Hermanos Es la libertad Pero cuiden De no tomarla Como pretexto Para satisfacer Su egoísmo Antes bien Háganse servidores Los unos De los otros Por amor Porque toda Ley se resume En un solo Precepto Amarás A tu hijo Como a ti mismo Pues si ustedes Se muerden Y devoran Mutuamente Acabarán Por destruirse Los exhorto pues A que vivan De acuerdo Con las exigencias Del espíritu Así No se dejarán Arrastrar Por el desorden Egoísta Del hombre Este desorden Está en contra Del espíritu De Dios Y el espíritu Está en contra De ese desorden Y esta oposición Es tan radical Que le impide A ustedes Hacer Lo que querían Hacer Pues si los guía El espíritu Ya no están Ustedes Bajo El dominio De la ley Palabra De Dios Aleluya 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 Habla Señor Que tu siervo Te escucha Tú tienes Palabras De vida eterna Aleluya 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 ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Aleluya 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 En el momento en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén, envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. ¿Cuáles son las distracciones que nos desvían del camino hacia la luz? ¿Qué son las cosas que nos atan, que nos encadenan y no nos dejan caminar hacia el destino que es nuestra luz, la Jerusalén eterna? Y pues, hablando de distracciones muy fuertes, los obispos del Estado de Washington han escrito una carta y nos han pedido que la leamos para que todos sepan lo que ellos dicen sobre la ley que acaba de pasar, que ha ilegalizado al aborto a nivel nacional. Ya es ilegal federal, pero cada Estado todavía puede elegir a través de elecciones, si siguen con eso o si no. Desafortunadamente, el Estado de Washington, antes de que aquella ley a nivel federal pasara, ya tenía la ley de legalizar el aborto. Pues, nada más les voy a dar un resumen de la carta. Después, si quieren leerla completa, pueden ir a católicos, washingtoncatholics.org. Pues, todo empieza con una frase del Papa Francisco, de su escrito que se llama La Alegría del Evangelio, y dice Luego nos hablan de la dignidad humana en todas las etapas y cómo debemos luchar contra las injusticias, contra cualquier tipo de injusticia, y para establecer la justicia social en nuestro país y en todo el mundo. Luego hablan de la ley que se aprobó a nivel federal, pero que el Estado de Washington no nos afecta, porque eso ya estaba antes legalizado aquí en el Estado. Entonces, finalmente nos dicen que en este momento invitamos a todas las parroquias católicas, instituciones, organizaciones y personas particulares a redoblar los esfuerzos por acompañar a las mujeres y parejas que enfrentan embarazos inesperados o difíciles. Hay muchos programas católicos en todo el Estado que brindan asistencia, acompañamiento y orientación a familias vulnerables durante la crianza de sus hijos durante el embarazo y la infancia. Ahora es el momento en que los fieles deben ofrecer una alternativa viable al aborto por medio del aumento de iniciativas que sirvan a familias necesitadas. Para más información, podemos contactar a la conferencia de los obispos católicos del Estado de Washington, de cómo podemos hacer algo al nivel local. Y pues, finalmente nos dicen que sigamos haciendo oración para que haya una conversión, que esta ley que se ha aprobado a nivel federal, que dé una iniciación a una conversión y nos haga más responsables de nuestras acciones y no buscar soluciones fáciles. Que muchas veces, en este caso del aborto, pues una solución fácil es acabar con la vida de un niño inocente. No vamos a terminar con el aborto juzgando ni acusando a nadie, pero sí brindando compañía y ayuda a estas parejas que, pues de alguna u otra forma, ya sea por cobardía, por el que dirán, por su propia vanidad o por orgullo. Pero nosotros, juzgando y apuntando esas cosas, no vamos a ayudarles. Más bien, debemos acompañarlos. Acompañarlos que sigan en el camino de la luz. En estos, tal vez, inesperados embarazos o embarazos difíciles, en situaciones difíciles. Ayudarles para que se sientan libres de elegir el bien. Yo creo que eso es lo que tiene el Evangelio de hoy, el mensaje de hoy, que debemos estar libres interiormente para poder siempre elegir el bien. Jesús, por eso, se da estos ejemplos, estos ejemplos tan drásticos. Primero comienza con descartar a una solución fácil. Cuando no le quieren dar hospedaje, los apóstoles que mandó, le dicen a Jesús, oye, no nos quisieron hacer el favor, vamos bajando fuego del cielo y terminamos con ellos. Una solución fácil. Y tal vez los demás iban a aprender cuando después pidieran hospedaje. Pero Jesús les dice que no, los regaña. Esa es una solución fácil de vengarse, de destruir a aquel que parece que les negó algo. Jesús no nos invita a soluciones fáciles. Las soluciones fáciles casi siempre son las peores decisiones. Y luego, por ahí está otro, que dice, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús también le da un aviso de precaución. Le dice que mientras que las zorras tienen sus madrigueras y los pájaros nidos, que Él no tiene donde dormir. Y le está diciendo el que lo quiere seguir. Le está diciendo que si lo quiere seguir, que no espere quedarse en hoteles de cinco estrellas, ni andar en limosina, que no tiene ni siquiera donde dormir, que va a sufrir. Y eso nos dice a nosotros, como aspirantes a ser discípulos de Jesucristo, a no apegarnos a las cosas ni a las comodidades, de despegarnos de todo. Y más adelante, Jesús nos dice que nos despeguemos hasta de personas, de nuestra propia familia. Porque cuando uno, otro, después le dice, Jesús, mira por allí a un mirón que estaba vendiendo atole tal vez, y le dice, sígueme. Como que lo agarra de surprise y dice, y ¿sabes qué? Espérame, ¿no? Déjame ir a enterrar a mi papá. Es algo muy sagrado eso, enterrar a nuestros familiares. Algo muy natural, algo bueno que hacer. Pero Jesús es muy duro, muy drástico. Y le dice, deja que los muertos entierran a sus muertos. Tenemos que ser decisivos para elegir a Dios. Pero no lo podemos hacer si estamos demasiado apegados a las cosas o a cualquier persona. Siempre, cuando se trata de Dios, aunque amemos a nuestra familia, amigos, amigas, quien sea, el amor a Dios es más grande. Es como un eclipse que eclipsa todos los otros amores. Pero si estamos, no estamos cerca de Dios, si no estamos apegados a Él y estamos más apegados a otras cosas, no vamos a estar listos en el momento que Jesús nos llama y nos dice, sígueme. Tal vez, este día era una buena excusa. No se quería hacer sentir mal él solo, no quería quedar mal. Ir a sepultar a nuestro Padre es algo bueno, algo noble. ¿Quién sabe? El papá estaba bien joven, todavía le faltan como 80 años para morir. Ya entonces Jesús ya casi regresa, después de haber sido crucificado. Una buena excusa. Otro le dice, espérame, déjame unos cinco minutos y ahorita vengo, nomás me voy a despedir de mi familia. También es una buena excusa. Pero no estaba decidido, no estaba tan despegado de su familia. Para que en ese momento, cuando Jesús le dijo, sígueme, que se vaya sin despedirse. Es algo, entonces Jesús nos invita a ser concretos y decisivos cuando se trate de seguir a Dios. Como la oración al principio de la misa, la oración colecta. Que no nos dejemos llevar por los errores. Que estemos siempre listos para detectar el mal y decisivamente alejarnos, aunque nos duela. ¿Por qué? Por amor a Dios, por amor a los demás. Pero si no estamos cerca de Dios, si no vamos caminando con Él, no lo vamos a poder hacer. Siempre vamos a estar titubeando. Y las injusticias de la vida, los errores de los demás, los maltratos, siempre nos van a poner tristes, nos van a distraer. Pero si vamos caminando con Jesucristo, el buen pastor, Él siempre nos va a llevar al camino de la luz. Entonces, tal vez en vez de preguntarnos cuáles son esas distracciones que nos desvían del camino hacia la luz, podríamos preguntarnos ¿con quién voy caminando en este camino de la vida? Tengo una relación íntima con Dios, con la parroquia, con la comunidad, con amistades que me ayuden, amistades sanas. Y estoy concretamente listo para en el momento que tenga que decidir una cosa o otra, una cosa o Dios, una persona o Dios, dejar todo por Dios. ¿Estamos preparados por amor a Dios de dejar todo en cualquier momento? ¿Estamos preparados que nos ponemos de pie para profesar nuestra fe? Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en el amor de Dios y en su misericordia, ahora le presentamos nuestras necesidades y las necesidades de la Iglesia. Para que todos los pueblos encuentren en la Iglesia la verdad que los hace libres. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que el mundo entero conozca y adore a Jesucristo como Señor y Salvador. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que, al celebrar el Día de la Independencia esta semana, recordemos que dependemos de Dios y de nuestros prójimos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que aumenten las vocaciones a la vida religiosa y al sacerdocio como respuesta al llamado a servir en la cosecha abundante de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los miembros de esta comunidad de fe den la bienvenida al forastero y den consuelo al que sufre. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos por todos los que cumplen años, especialmente por Natalia González, roguemos al Señor. Por todos los matrimonios, especialmente los que están teniendo problemas para que Dios les conceda la paz. Roguemos al Señor. Y por todas sus intenciones que aún se encuentran en su corazón. Roguemos al Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia para que adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. Te consagraremos y te ofreceremos y te volvemos 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 Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Amén. Porque tu palabra dignificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy. Y te a preparar el promesaje de retener Amén. 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 Oren hermanas y hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo por Jesucristo Señor nuestro, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, 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 santo es el Señor En Cristo, santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros, que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José, con los demás Obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo. Reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con San José, su Esposo, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos, y con los hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, 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 amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, 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 la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén, 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 amén. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén, amén. ¡Gracias! 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 Es la hora de ilusión, si pones y sin mirarte bien, como aquí vuelve a andar de poder, tú en mi espera vas a ir. Señor que dice que me abrió, que yo soy tu que me encantó, y ahora me dice que yo existí, tus palabras de amor. Señor que dice que me abrió, que yo soy tu que me encantó, y ahora me dice que yo existí, tus palabras de amor. Señor que dice que me abrió, que yo existí, tus palabras de amor. Señor que dice que me abrió, que yo existí, tus palabras de amor. Señor que dice que me abrió, que yo existí, tus palabras de amor. Señor que dice que me abrió, que yo existí, tus palabras de amor. Señor que dice que me abrió, que yo existí, tus palabras de amor. Señor que dice que me abrió, que yo existí, tus palabras de amor. Oremos. 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 E. lo registren para saber a cuantos ordenarles lonche, si no pues algunos se pueden chupar al dedo y no queremos eso, queremos que todos tengan que comer. Pues muchas gracias, hay que seguir haciendo oración por estas familias que se encuentran en dificultades por algún embarazo inesperado, por difícil o lo que sea y ayudarles a encontrar diferentes formas de cómo arreglar la situación y no de arreglarlo de la forma más fácil, sin juzgarlos, sin condenarlos, porque ellos ya están pasando por una situación difícil y es como cuando tenemos una herida nosotros, se nos quieren acercar y pensamos que nos van a lastimar más. Entonces, siempre con mucho cuidado, con ternura, ofrecerles nuestro acompañamiento, ofrecerles nuevas, abrirles los ojos de que hay otras formas de cómo lidiar con estos problemas. Pues muchas gracias, los invitamos después de misa a un cafecito o unas aguas frescas, tal vez sea mejor, y unas galletas. Muchas gracias, que pasen una feliz y bendita semana. Gracias, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Por haberme encontrado, por haberme encontrado, te doy gracias a Jesús, te doy gracias a Jesús. Por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias a Jesús. Por haberme salvado, por haberme salvado, te doy gracias a Jesús. Por haberme salvado, te doy gracias a Jesús, te doy gracias a Jesús. Por haberme salvado, por haberme salvado, te doy gracias a Jesús. 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 Mi amor era pequeño, te doy gracias a Jesús. Ese pequeño amor, por haberme salvado, te doy gracias a Jesús. Por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias a Jesús. 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 Jesús.